Un saludo a todas las personas que nos acompañan, mi nombre es Gracie Alejandra Pino Cárdenas y soy psicóloga, los estaré acompañando en el programa de Médico en Casa con temas relacionados en torno a la salud mental y el día de hoy vamos a iniciar con uno muy importante y es acerca del duelo. Vamos a empezar con una cita relacionada acerca de eso que tenemos y eso que se va para poder enfocar el tema del duelo y dice así, algunas personas causan felicidad ahí donde caminan y otras la proporcionan cuando se van. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente el duelo quiere hacer referencia a la pérdida de un ser querido, básicamente debemos de enfocar que muchas de las personas, cosas y situaciones que nos pasan nos pueden generar ese sentimiento de pérdida y básicamente ahí es donde empezamos a enfocar de qué manera nosotros de manera diversa empezamos a sentir todo lo que nos ocasiona esa pérdida o ese sentimiento de duelo o de abandono. El duelo entonces es básicamente esa pérdida de algo que sentíamos que era nuestro y adicional a eso el manejo del duelo es lo que ya no tenemos o no podemos hacer que esté dentro de nuestro alcance, que regrese a nosotros a suplir justamente esa necesidad que hace que nosotros nos sentamos completos, ¿cierto? Adicional a eso con respecto al duelo, básicamente en ese concepto podemos indicar que nuestro cuerpo fisiológicamente empieza a sentir justamente esa pérdida, esa transición de que debemos adecuar nuestra rutina, nuestra cotidianidad y nuestra vida a no vivir directamente con esa cosa o esa persona que de una u otra manera ya se ha ido. En ese proceso de duelo que también se ve mucho con las mascotas es importante tener en cuenta que el sentimiento después de habernos arraigado a situaciones y experiencias vividas puede ocasionar justamente dos sentimientos que generan tristeza, ansiedad, depresión u otro tipo de situaciones que están arraigadas también a los temas de salud mental. Para llevar a cabo una gestión emocional o un adecuado proceso con respecto al duelo es importante tener en cuenta que básicamente lo que nosotros dejamos de hacer es lo que habitualmente y rutinariamente realizamos. Dejamos de ir al trabajo, ya no queremos participar en actividades sociales, ya la relación con nuestros hijos, padres o familiarmente se empieza a generar una ruptura en ese momento porque cada uno tiene un sentir diferente. En ese caso, ¿cuáles son los tips o cuáles son esas recomendaciones que a nivel de salud mental y como profesional brindamos a cada una de esas personas? Que debemos de empezar, aunque sea muy doloroso, a nuevamente tomar esa rutina y generar ese tipo de situaciones y de cosas que nos hagan nuevamente anclarnos a esa rutina o ese hábito que veníamos teniendo. Adicional a eso, ¿por qué es sano darle continuidad a esos proyectos, a esas situaciones, esos sueños? Ya que eso nos va a generar una focalización o un enfoque que de una u otra forma, de manera muy sana, genere que nosotros estemos dejando de generar un pensamiento que nos haga tener un sentir que de una u otra forma sabemos que es necesario, pero que llega el momento en el cual ya debemos de transitar por ese dolor, ¿cierto? Adicional a eso, es muy importante que como familia, como sociedad, también generemos un acompañamiento sin juzgar y sin generar ni una u otra forma unas palabras que puedan herir a las personas que están transitando por ese duelo. Adicional a eso, es muy importante tener en cuenta que en los niños y en los que son personas adultas mayores, de una u otra forma, en esas etapas del desarrollo, lo que es el duelo de acuerdo a esas experiencias vividas como lo hablábamos al inicial, van a gestionar esas emociones de manera diferente. ¿Cómo hacer con ellos? Siempre brindar un acompañamiento como adultos responsables también de nuestras emociones. En este caso es muy importante tener en cuenta que a nivel de salud mental se pueden empezar a tener sintomatologías relacionadas a la depresión, a la ansiedad y que de una u otra forma eso ya se va a convertir en una patología, es decir, en una enfermedad que genera que de una u otra forma no tengamos ese bienestar que debemos de empezar a buscar posterior al duelo. Entonces sabemos que de acuerdo al duelo se van a generar unas emociones que son la tristeza, que no queremos realizar cierto tipo de actividades como lo solíamos hacer, que tenemos ese vacío, esa carencia y que de una u otra forma es necesario sentirlo. Pero llega el momento en el cual ahí es donde vamos a colocar el límite ya que nuevamente tenemos que cumplir con esos roles sociales de padre, de madre, de familia y con esos proyectos también que tenemos personales que ya vemos una afectación directa, es donde debemos nosotros de poder centrarnos y saber identificar en nosotros mismos que ya es el momento de buscar una ayuda profesional. Este fue nuestro primer programa en temas relacionados a la salud mental, ya que le queremos dar esa importancia que amerita poder abordar y hacer que ustedes de una u otra manera tengan esas herramientas estrategias para poder gestionar cada una de esas sintomatologías o cada uno de sus asuntos relacionados a este tema tan importante para la vida. Los esperamos en una próxima.